Pero en realidad, el voto que hay ahora no es el voto de Izquierda Unida y no es el voto de Ángel Galindo. Eso se lo quiero anticipar con total claridad. Este es el voto de Luis Peñalosa y el voto de aquellas cuestiones que llevamos con ellas en el tintero años. Es el voto de la Casa de la Parra, es el voto del Parkín de los Tilos, es el voto de la Casa de Máximo Dutti, es el voto de la imposición o el intento de imposición por parte de Izquierda Unida de determinadas políticas que no afectan a los ciudadanos en cuanto a su componente social, que no estamos hablando de subidas de nóminas, que no estamos hablando de nuevas contrataciones cuando tenemos bastantes parados, que no estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de temas urbanísticos estrictamente que interesan a una sola persona. Y el Ayuntamiento de Segovia, en un momento determinado, ha tenido que decir «Señores, hasta aquí, el Parkín de los Tilos se recupera, es lo que detona el voto en contra». Aquí aludimos a la pureza de sangre, porque lo que estamos diciendo es «el Partido Socialista se va con el Partido Popular y entonces yo voto en contra porque el Partido Socialista se echa a la derecha». Pero realmente, si ustedes miran los datos, ¿quién va a votar con el Partido Popular? No somos nosotros, es Izquierda Unida. Y si se fijan en mociones, cuestiones que ha habido a lo largo de toda la legislatura, es precisamente Izquierda Unida quien está votando de forma permanente con el Partido Popular. Y hay que recordarle a Izquierda Unida, yo sé que no le va a gustar, pero se lo voy a recordar, que el alcalde de Palazuelos, cuando nace la Faisanera, era un señor de Izquierda Unida, que es el que firma todas las licencias urbanísticas y del desarrollo especulativo al 100% de la finca de Quitapesares. Es decir, cada uno tiene que afrontar sus cosas y ellos también. No vale ponerse la camiseta de rojo y decir «mire usted qué rojo soy yo». Nosotros yo no...